Bueno, a propósito de este tema, el temor se apodera de los residentes en el sector El Tamarindo y otros barrios aledaños por la creciente ola delictiva que azota la zona. Julia Flores estuvo en el lugar y nos cuenta más. La muerte de la seguridad de las hijas del presidente Danilo Medina ha destapado la caja de Pandora.